Hoy les voy a mostrar algo que me sirvió mucho a mí, miren Esta madera con este hoyo, quieren saber para qué es Miren, es para esta broca, la mano lo ponen así Y ya pueden tener un pequeño avión, miren Miren, lo pueden mostrar No camarada, no es para eso, nunca lo intenten eso en casa Vamos para acá, les voy a enseñar para qué es Si de casualidad les toca un caso como este Van a hacer un hoyo, en mi caso un hoyo de esa cosa, de ese grosor Lo quieren aquí, así para que salga hasta el hook, el extractor que va aquí Pero el detalle que, pues para hacer el hoyo aquí va a estar perros Me va a venir volando los dedos ¿Cómo lo arreglamos eso? ¿Cómo hacemos el hoyo ahí? Si hay ese problema, ahí les va la solución Anteriormente yo ya había cortado unos círculos Para hacer una reparación allá en el piso Que también tiene hoyos de esos, del drenaje, de las pipas del drenaje Entonces hacemos un hoyo Ahora lo cortamos al wey Lo traemos para acá Y lo atornillamos donde vaya a ser Para que no se nos esté moviendo la broca Porque si no, vamos a bailar con Berta Checamos donde lo queremos Aquí hay un resto de tornillos Y a darle Con mucho cuidado Hay que ir quitando piezas aquí que están sobrando Para que nos deje ir más abajo En mi caso lo tengo pegado hacia allá Porque si lo tengo así Me va a golpear la mano Tengan en cuenta Las variantes que pueden pasar en el transcurso de hacer esto Porque si no, les va a torcer la mano Y hasta se les va a dar Siempre ponlo en la velocidad más baja Porque lo ponen en la velocidad rápido Cuando el taladro siente tantito que se atora Automáticamente se detiene Porque evita que te vaya a quebrar un brazo A torcer un brazo Por eso ponganlo en el uno En el uno mejor Y siempre cuando vayan a empezar Suave desde arriba No le vayan a dar resto Y se vayan así para adentro Porque Le va a dar sed Ya nada más es cuestión de pasar el tubo Y listo Ya vieron Así de fácil Miren Cuánto tuvo que pasar Para hacer el hoyo Pero con este Con el ejemplo este Que tienen que hacer primero Con el mismo hoyo de la broca Este es más fácil Si no se hubiera estado moviendo Hubiera sido bien difícil hacerlo Listo que listo Espero que les haya servido Si tienen otro caso similar Para que no se la anden complicando Esto se aprende Conforme a las mañas Que va uno trabajando Después vas viendo Lo que te sirve Lo que no No crean que esto Porque se ve fácil hacerlo Es así de fácil A veces toca ingeniársela Para hacerlo mejor Y no te vayas a dañar tú mismo Así que si te gustó el video Si gustas compartirlo Gracias Y bye Hasta la próxima Gracias por ver el video.